Los cerebros fuman y el suerte es que un mes, obviamente, comienza a dañar su cerebro, todo el cuerpo. El hecho también es que no hagas ejercicio, el que me daña el cerebro, el que no estudias continuamente, el que no mantengas pláticas con gente, el que no entiende que se te pasa con las cosas ¡Chere! Ellas son las del 1950, las de las películas, las actores, las de las películas que te dicen, una de las cuestiones que te dicen que es una derecha y una izquierda, es que te vayan mal llamaturas, muy picas. Puede. Son muy pequeños pero son muy significativos, también el hecho, por ejemplo, de que salgan de la rutina, de que es la misma rutina que ella trabaja por el mercado, salgan de esta rutina, en el calle, en las vías de donde van, entonces es muy importante. Gracias por ver el video.